¡Macroni! 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 ¡Tre the old cubs! No se realiza conversión, el marcador queda 5 a 0. Ando, ¿qué es la colación, Inegro? No, peso, profe. ¿La banana? ¿Quiere una banana? ¿Bananas? Dale, 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 dale. ¡No! ¡Está en el fuego! ¡No, rojo, salga! ¿Suscríbete al canal? No, 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 no. ¿No? ¿No? ¿Está en el fuego? ¿No? 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 No, 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 no. ¿Es el chico? ¿Es el chico? Al chico, dile. Sí, está dolero. ¿Es el chico? ¡Aquí a de choc, eh! No, 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 no. Try the old gaps. Conversión realizada, el marcador queda 12 a 0 a favor de old gaps. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gordo! ¡Dale! ¡Dale, dale, Mati! ¡Vayan, vayan! ¡Vayan! ¡Al Mati! ¡Lvatos! ¡Vamos, chancho! ¡Vamos! ¡Dale Donald! ¡Vamos! 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 ¡Bien jugado! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Dale Donald! ¡Vamos! 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 La conversión no deja se realiza. El marcador queda 12 a 5. Resultado comercial ¡Vamos! 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 ¡Diago! ¡Diago! ¡Bien, bordo! Trae de Old Gaps ¡Diago! ¡Diago! ¡Bien! ¡Diago! Conversión realizada ¡Gracias a Dios! El marcador queda 19 a 5 ¡Diago! 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 ¡Bien, bordo! ¡Bien! 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 Trae para Old Gaps El marcador que era el 24 que era el 24 que era el 24 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La conversión no se realiza El marcador queda 29 a 5 ¡Suscríbete al canal! 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 El marcador queda 29 a 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El marcador queda 34 a 10. Hacemos la corrección, Old Gaps tiene 36 y Old Green tiene 10. Los caminos despertados en la mano. ¡Gol! ¡Muy Dios, pueden apagar la música! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas las crist affDRen! ¡Tida del alfabeto! ¡Ja! ¡Jajaja! ¡ imposible! ¡Suscríbete al comp região del títico de Vifa! Finaliza el partido All Babs obtiene la victoria ¡Gracias!